Preguntas rápidas, check, en el cuarto de otra persona que no es el mío, check, mientras descanso grabación, check. Me gustan mucho los nombres Luna, Dulce, Abril. Me gustan mucho los nombres de niña, pero nombre de niño, no sé. Mi sueño frustrado es nunca poder haber sido gimnasta. Yo quería ser gimnasta cuando era chiquita, me encantaba la gimnasia, sobre todo el que es, el que te guintas como en el palo así, das vueltas y caes. Eso me parecía espectacular, pero yo fui a que me inscribieran en gimnasia y me dijeron que no se podía porque tenía hernias umbilicales, que es hasta cicatriz la de la barriga. 22 de diciembre, dos patitos. Me gustaría tener menos, pero tengo 26. Pero no es 26, y más bien bebidos. ¿Tal vez? ¿O tal vez no? No lo sé. Yo creo que sí. Sí, tengo problemas en las cuerdas vocales, donde se supone que debería hacer terapia y debería de guardar bastante reposo vocal. Y realmente no puedo hacerlo porque mi trabajo me exige hablar mucho. Entonces realmente todo el tiempo me estoy quejando de dolor de garganta. Y es muy triste para mí porque justamente de esto trata mi trabajo. Y a veces ustedes me ven que no puedo hablar en los videos. Pero sí, a veces me gustaría esperarme y eso y ya y salir de eso. Pero entonces están muy pequeños para esperarse y están muy grandes como para dejarlos escapar. Entonces... También sufro del column. O sea, a mí se me inflama el estómago cuando tomo leche, cuando como... No sé, cualquier cosa me inflama. Tenía Snapchat. Sí tengo Snapchat, pero no me acuerdo de la contraseña. Y por eso no ha venido más niñita mariana. Me gustaría mucho ir a Argentina. Sobre todo porque me gusta mucho la gente como habla. Me encanta el acento. Y tengo familia allá. Entonces es un plan que seguramente voy a ir a Argentina. Así que yo les aviso cuando te llame. Hay algunas niñitas que le tiran hate a Yolo. Y no entiendo por qué. Pero, o sea, yo no les voy a decir que amen a personas que no tienen que amar. Porque, o sea, ustedes tienen la decisión de eso. Y uno no puede ser monedita de oro, mi amor, para caerle bien a todos. Pero lo que sí les puedo decir es que a veces veo que dicen cosas súper locas. Que no tienen sentido. Y que Yolo es una excelente persona. Y es súper bondadoso. Y es súper bueno. Y trabaja muchísimo y es una persona de admirar. Y además nunca me he hecho nada malo ni a nadie. Más bien siempre está por ayudar a todo el mundo. Entonces no merece ningún tipo de hate realmente. Con panda. No tengo una raza en específico porque me gustan todos los perros realmente. Pero me gustan más los perros chiquitos. Porque los perros grandes, aunque son hermosos, siento que no podría tener un perro grandísimo. Sino que perros chiquitos. Crush es Chris Evans. Que es el Capitán América. Pero cuando estaba así en la época de Cuatro Fantásticos. Primeras películas de Capitán América. Me gusta. Siento que se ve muy cool. Pero siento que es muy dolorosa. Que es incomodísima. Y no me la río. No está en mis planes como hacerme un tatuaje así de que ay necesito un tatuaje. No, pero si me tatuar algo, me gustaría tatuarme la patita de Patanito o algo así de él. Y puede ser algo de Yola Aventuras o de YouTube. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Me gustaría tener otro perrito. Un hijo de Patanito. Que sean más altos que yo. ¿Saben qué? He estado pensando mucho en volvérmelo a poner negro. Porque siento que el negro me queda muy bien. Y es como que toda mi vida lo he tenido. Y me pega con todo. Y me siento latina, empoderada, Kardashian. Pero me costó tanto tener este fucsia. Que nada más por eso me lo voy a dejar bastante tiempo. Me gusta mucho la comida venezolana. Definitivamente cuando uno sale de Venezuela se da cuenta que la gastronomía venezolana es muy, muy sabrosa. Y uno no se da cuenta porque vives ahí. Yo no sabía. Pensé que en todos lados la comida era tan, tan rica. Pero no. Obviamente son diferentes sazones. Y la comida venezolana me gusta muchísimo. Además que me gusta mucho la calidez del venezolano. O sea, la simpatía, la chispada. Lo de que siempre están echando broma. De que todo es un chalequeo. O sea, que siempre estamos jugando. Lo de que todo es un chinazo. Venezolanas entenderán. Me gusta mucho eso. Las princesas no hacen muchas cosas.